Siendo todavía un muchacho y en carrizal Siendo todavía un muchacho y en carrizal A donde nací me crié con los viejos míos Junto con Martín Maestre que era mi tío Que Dios lo tenga en la gloria porque él murió Y de recuerdo Martín a mí me dejó La enseñanza para mi vida musical Y de recuerdo Martín a mí me dejó La enseñanza para mi vida musical Después me vine pa' el valle y pa' un festival Después me vine pa' el valle y pa' un festival Y canté en una parranda y se oyó decir Ese muchacho que canta puede servir Por el estilo que tiene para cantar Y enseguida me llevaron pa' Medellín Y grabé mi primer long play con una apertura Y enseguida me llevaron pa' Medellín Y grabé mi primer long play con una apertura El segundo paso lo di con Alberto López El segundo paso lo di con Alberto López Pero ya la gente sabía quién era Dios Y grabamos un par de long play en aquel entonces Bonito como lo recordarán ustedes Y fue donde comenzaron mis seguidores A ayudarme y a quererme como me quieren Y de veras, muchas gracias, gracias Y ahí fue donde comenzaron mis seguidores A ayudarme y a quererme como me quieren Vanes Elvacio Vandeblanque Luque Cote Doctor Blas Lucía Borracha, vida, la mía Ajo El tercer paso que di me dejó recuerdo El tercer paso que di me dejó recuerdo Cuando grabé la locura con Juancho Roy Yo no sé por qué sería la separación Porque eso hace tanto tiempo que no me acuerdo Ay, grabamos un solo long play pero fue tan bueno Que a mí todavía me dicen que es el mejor Ay, grabamos un solo long play pero fue tan bueno Que a mí todavía me dicen que es el mejor No lo dudes El cuarto paso lo di con el rey de reyes El cuarto paso lo di con el rey de reyes O sea con Lacho Mendoza ese gran maestro Él merece de mi parte mucho respeto Porque con él muchas cosas aprendió Dios Mendes Por ejemplo a quedarme solo y a defenderme Como me pasó con él en aquellos tiempos Ay, por ejemplo a quedarme solo y a defenderme Como me pasó con él en aquellos tiempos Pero como dice el dicho no hay quinto malo Pero como dice el dicho no hay quinto malo Y aquí termina la historia con mi relato El quinto me tocó hacerlo con un muchacho Que conocí parrandeando y empatillar Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Dios me desvolvió de nuevo a grabar con Juancho Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Dios me desvolvió de nuevo a grabar con Juancho El smallerismo Hoy el coche quedó siendo un profesional Hoy el coche quedó siendo un profesional Y yo me desvolvió de nuevo a grabar con Jajabünde Yo los soy 1961 He de ventura